Gálatas insensatos ¿Quién los ha seducido a ustedes, ante cuyos ojos fue presentado Jesucristo crucificado? Una sola cosa quiero saber ¿Ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por haber creído en la predicación? ¿Han sido tan insensatos que llegaron al extremo de comenzar por el Espíritu para acabar ahora en la carne? ¿Habrá sido en vano que recibieron tantos favores? Ojalá no haya sido en vano Aquel que les prodiga el Espíritu y está obrando milagros entre ustedes ¿Lo hace por las obras de la ley o porque han creído en la predicación? Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado a su pueblo Nos ha suscitado una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo Según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado a su pueblo Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado a su pueblo Para concedernos que, libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia en su presencia Todos nuestros días Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado a su pueblo Jesús dijo a sus discípulos Supongamos que alguno de ustedes Tiene un amigo que recurre a él a medianoche a decirle Amigo, préstame tres panes Porque uno de mis amigos llegó de viaje Y no tengo nada que ofrecerle Y desde adentro él le responde No me fastidies Ahora la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados No puedo levantarme para dártelos Yo les aseguro Que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo Se levantará al menos a causa de su insistencia Y le dará todo lo necesario También les aseguro Pidan y se les dará Busquen y encontrarán Llamen y se les abrirá Porque el que pide recibe El que busca encuentra Y al que llama se le abrirá Hay entre ustedes Algún padre que da a su hijo una serpiente Cuando le pide un pescado Y si le pide un huevo Le dará un escorpión Si ustedes que son malos Saben dar cosas buenas a sus hijos Cuanto más el Padre del Cielo Dará el Espíritu Santo Aquellos que se lo pidan ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.